¿Qué tal? Buenos días. Hoy jueves 7 de marzo y hemos llegado hasta los exteriores del hospital número 3 Suárez Angamos. Nosotros continuamos monitoreando la atención en los centros de salud. A esta hora de la mañana vamos a tratar ya de conversar con algunos pacientes. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a PBO y Willax Televisión. ¿Con quién tengo el gusto? María Lenche. ¿Cómo estás? Cuéntanos tu experiencia en este centro. No, acabo de venir a tomarme muestra y tengo una receta por tres días por un tratamiento de dolor. Y la señorita de triaje no me quiere atender. Me dice, váyase a su centro de salud. Yo vengo acá porque estoy mal y porque necesito atenderme y tengo dolor en mi espalda. ¿Quiere que me vaya? Yo ya hice el reclamo en el libro de reclamaciones. Y la señorita, la licenciada, se ha puesto malcriada. Me dijo, no, váyase a su centro de salud. Por ejemplo, yo me estoy atendiendo porque tengo un tumor en el seno y recién después de tres meses me han dado la cita para el tomógrafo. El tomógrafo de acá está, el mamógrafo, perdón, de acá está malogrado. Entonces me han pasado a Miraflores. Yo me atiendo en San Isidro. Acá están esperando quién coja la licitación para jalar su dinero. Por eso la demora. ¿Quién no quiere prestar servicio? ¿Quién no quiere dar servicio de salud? Dígame usted. Este es una argolla. Simplemente. Todo el sistema de salud está hecho una porquería. Todo el sistema. Desde los trabajadores que traen a sus conocidos hasta las licitaciones para brindar mantenimiento en el equipo. Acá en Suárez los ventiladores están malogrados. Las impresoras también. A veces no te dan el papelito porque el impresor está malogrado. Dígame usted. ¿Cuánto dinero mensualmente aporta el trabajador? Caballero, bienvenido a PBO y Willax Televisión. ¿Con quién tengo el gusto? José Luis. Señor José Luis, ¿cómo es su experiencia en este centro de salud? Que tenga más respeto hacia el paciente. Más consideración. ¿Alguna vez usted ha tenido una mala experiencia? A cada rato. A cada rato tengo malas experiencias. Yo tenía un... Tengo el manguito rotador mal. Me mandan a Medicina General. Me dicen, señor, váyase a Medicina Física. Voy a Medicina Física y me dicen, no tiene cita. Váyase de nuevo a Medicina General para sacar su cita. Teniendo yo la cita. Tengo un mal crónico. Le digo, señorita, ¿cómo va a ser un mal crónico si me dan cita de acá 10 meses? Entonces, para urología, que tengo mal de la próstata, he tenido cita después de un año. ¿Qué tal? Buenos días. Mami, ¿cómo es tu experiencia en este centro de salud? A los que lo que somos deben atender más rápido, ¿no? ¿Se demoran para atenderlo? Sí, a veces estamos parados ahí. Y esas personas, a los que son descapacitadas, deben atender más rápido. ¿Después de cuánto tiempo te otorgan una cita? Hoy, desde el año pasado. He hecho mis análisis, todo, y tengo que regresar otra vez. A Paulina de la Cruz. A mí me han mandado a hacer un Papa Nicolau y me dice que en dos meses salen los resultados. Me parece demasiado. Tuve la atención de una doctora de ginecología y me dijo cosas, bueno, no es lo que me dijo, sino la forma en cómo me lo dijo. Y eso me dolió bastante porque los pacientes venimos con cierta sensibilidad, ¿no? Por nuestro malestar y todo. Y encima, este, que el doctor, el médico, ¿no? Encima nos trate mal. Porque créanme que si yo, por ejemplo, tuviera los recursos económicos, me iría un médico particular. Pero lamentablemente no tenemos y tenemos que estar sujetos a la atención del seguro. Que yo siempre digo que es un mal necesario, de todas maneras, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias, mami, por tu testimonio. ¿Con quién hemos tenido el gusto? Rosa Vera. Rosa Vera. Muchísimas gracias, señora Rosa Vera. Bien, con sus declaraciones vamos a regresar a estudios, gracias a los que están conectados a través de la radio. 91.9 de la FM, la radio con fe, también estamos a nivel nacional por Claro Televisión y Huilax TV.